Como cada año en el ámbito de las celebraciones por el Día de la Ciencia Cubana, fueron reconocidas en Granma instituciones, empresas, entidades y personas destacadas en el noble empeño de impulsar y aplicar los logros y beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. La celebración estuvo presidida por la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Yudelquis Ortiz Barceló y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora. Fueron premiadas instituciones académicas quienes, junto al sector productivo y empresarial, impulsaron iniciativas, organizaron procesos que tributan a un mejor desempeño institucional. Durante estos últimos ocho años hemos estado trabajando durante un periodo para lograr el resultado de un proyecto institucional donde ha sido la combinación de obtención de nuevos genotipos de arroz para bajos insumos de agua y fertilizantes nitrogenados, donde hemos logrado con esto incentivar a los productores a la siembra de estos nuevos cultivares para posteriormente comenzar con la generalización de estos resultados. Este trabajo del Premio de la Academia fue un trabajo de varios años y que no es solamente mío, es de un colectivo de profesores y de investigadores de la universidad y también en conjunto con la Universidad de Rostro. Y bueno, este premio también fue el pequeño aporte que hemos podido hacer a la ciencia hasta ahora. Está relacionado con la síntesis de heterociclos, que son estructuras químicas, bueno, que tienen mucha aplicación, tanto puede ser en la medicina, como en la creación de nuevos materiales. Y hasta ahora lo que tenemos es la investigación básica del laboratorio, cómo obtenerlos y pensamos en un futuro que puedan ser aplicados en varias áreas de la ciencia. También fueron reconocidas personalidades que contribuyen a acelerar la aplicación de la ciencia. El proyecto sociocultural comunitario Mi Familia en Antena de CMKX Radio Bayamo recibió premio en la categoría de Innovación para el Desarrollo Local. El Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte entregó la Orden Juan Tomás Roy a trabajadores de la Delegación del SIGMA que han laborado por más de 20 años al servicio de la ciencia. Para mí significa un honor y un orgullo porque hemos trabajado en base a la tecnología para aportar resultados positivos, ya que nos han faltado recursos, tanto económicos como financieros, y a través de la innovación tecnológica, los conocimientos por los años de servicio, hemos ayudado a cumplir la tarea que nos ha asignado la dirección de la empresa, así como la dirección del gobierno y del partido en la provincia. La Unión de Jóvenes Comunistas y la máxima dirección del partido y gobierno en Granma reconocieron el esfuerzo de la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la implementación de las políticas científicas y de innovación. El doctor en Ciencias, Oscar Romero López, reconoció el loable esfuerzo y desempeño de quienes se destacan en la aplicación de la ciencia y la innovación según las nuevas políticas científicas del país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.